Préstame unos minutos para que te muestre con palabras lo que me sucede a mí La noche es un país imaginario donde lo insignificante Pero soy como joya envuelta en humor donde más es más y todo se le sea más Me enamoré de la noche, la noche hizo sabor artificial Y si me di cuenta no lo supe, me hice de la izquierda de la noche Puedo no decirte nada más No puedo decirte nada La noche te succiona, te enloquece y abandona, te regala un sueño hecho de papel La noche es un portal imaginario donde habitan los permisos que de día ni en pelo se dan Donde más es más y todo se pague más Me enamoré de la noche, la noche hizo sabor artificial Y si me di cuenta no lo supe, yo soy de la izquierda de la noche No puedo decirte nada Somos como un secreto a voces, no pedimos nada No puedo decirte nada No puedo decirte nada Te espalda en su primera red Me enamoré de la noche, de la noche y sin sabor artificial Y sin media cuenta me lo supe Somos de la izquierda de la noche Y no puedo decirte nada Somos como un secreto amor No pedimos nada Todos compartimos el amor 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 Todos compartimos el amor